Hola a todos, bienvenidos a 3 minutos de Mentoring con Naxos. En el episodio de hoy voy a responder la pregunta que me envía a través del Twitter Manuel Rodríguez. Me dice, ¿cuál es la mejor manera de manejar el sentimiento de absolutamente todo me sale mal? Muy bien, comencemos por algo. Cuando tú me dices que es un sentimiento, debo decirte que antes de ese sentimiento, esto es una creencia, la creencia de que absolutamente todo te sale mal, a partir de la cual evidentemente se generan sentimientos negativos, tristeza, depresión, frustración, etc. Pero debemos operar antes de los sentimientos en las creencias, es decir, ¿cuáles han sido aquellos episodios que te han llevado a generalizar? Estamos hablando de una generalización, con que absolutamente todo, como ves es una formulación bastante grande y elocuente, absolutamente todo me sale mal. Estamos generalizando a partir de situaciones particulares de fracaso, en los cuales no recibiste los resultados que estabas esperando, que estabas anhelando. ¿Qué ocurre? Y es algo que cuando publique mi libro van a poder revisar. Y son dos formas de comprobar la realidad. Una se llama comprobacionismo, y esto es basado en la filosofía de la ciencia, y es que si tú crees algo, como absolutamente todo me sale mal, de acuerdo al comprobacionismo o verificacionismo, vas a buscar comprobar que todo te sale mal. Hay otra teoría, o otra forma, y es el falsacionismo, y es encontrar excepciones a la regla. Si crees que absolutamente todo te sale mal, pues a ver, vamos a comprobar que hay cosas que me salen bien. Y con ello empezamos a entrenar nuestra percepción a que mire los diferentes contextos en que hay cosas que no salen bien. Y si nos ponemos finos, podemos encontrar que en tu vida cotidiana no todo te sale mal. Por ejemplo, puedes amarrarte los zapatos, por ejemplo, puedes cepillarte tus dientes, por ejemplo, puedes comprar un producto que pagas y el cual recibes a cambio. Si prendes el computador, te enciende, etcétera, etcétera. De eso se trata el falsacionismo. Encontrar diferentes evidencias que te lleven a recuperar toda tu eficacia. Cuando hablamos de esta creencia, estamos hablando de una creencia de cuán eficaz te sientes para hacer que las cosas ocurran. Y en este sentido, tu auto eficacia está en un punto bastante bajo. Es decir, crees que todo te sale mal, que nada de lo que haces te sale bien. Lo que necesitas es encontrar esas pequeñas evidencias poco a poco que te empiecen a martillar. Oye, acá hay cosas que me están saliendo bien. Es decir, que mi creencia, mi generalización de que absolutamente todo me sale mal, es errónea. Allí empieza a generarse una conexión profunda y un cambio de las conexiones neuronales de tu cerebro. En vez de pensar en limitación, empiezan a pensar en posibilidad. Y empiezas a desafiarte a pensar cosas como, bueno, si estas cositas me empiezan a salir bien, ¿de qué otras cosas empiezo a ser capaz? Y empiezas a crecer en tu capacidad de auto eficacia. Y con ello empiezas a generar una nueva creencia. No es fácil empezar a desafiarlas. Simplemente te invito a encontrar cuáles son aquellas cosas sencillas, cotidianas, como amarrarte los cordones, que sí puedes hacer y que te salen bien. Y con ello empezar a desafiar tus creencias. Probablemente algunas cosas te salen mal. Y con eso empezamos a evolucionar. Y sube otro piso y empieza a decir que tantas cosas pueden salir bien hoy. Y empieza a cambiarla, subiendo otro escalón, conforme empiezas a comprobarlo con la experiencia y es, las cosas me salen bien. Cuando soy lo suficientemente, ponle un subtítulo debajo, responsable, riguroso, dedicado, cuando estoy tranquilo, cuando me siento bien. Muy bien, eso es todo lo que tenía para decirte a tu pregunta. Recuerda enviarme tus preguntas a través de un tweet directo con arroba Naxos y finalizando con el hashtag Naxos Coach. Que comience la cacería y hasta la próxima.